Grind or die, hustle or star Seré millonario, me dije yo mismo mirando el espejo Yo vengo de un barrio, pero estoy joseando para estar donde quiero El clavo de un salario, eso es lo que para mi vida yo no quiero Por eso en la calle yo hago mi juidero, para que en mi cartera no falte dinero No, vengo desde cero, por eso en la calle no me desespero En la buena todos estos son puros, en la mala hay que depurar a los compañeros En la cintura tengo el chipero, a tu cuero le hicimos el trasero La cone yo la tengo directa, en Colombia me llama el parcero Las towers me tienen a mí la mente dañada Fumo tanto que la vida la tengo empañada Me vale verga lo que ustedes quieran opinar Pa' tu llegarme mucho lo que tienes que remar Estamos mañana, que el dinero no se hace acostado en la cama La calle me llama, estoy plantado despachando las tis y la grama Después de la fama, hasta el que no confiota por todo que reclama Todito yo me le moví, ninguno viene con mi programa No me freesé, eh, ustedes se llenaron cuando me busqué Los domingos tu andaba en testeo y el menor frente apoyando la PC No tengo que ver, eh, ahora no me digan que me lo escoticé Pero el chota de lejos se ve, si te pasas mi chura, él te va a prender Tienes que ver, eh, chulas de la cabeza Y yo tengo que ver, eh, chulas de la cabeza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!